¿Qué tal chicos y chicas? El otro día hubo un evento en Barcelona llamado Jump to Digital donde había charlas de gente como Luzu, Cristinini, Nate Gentile o Dotcsv, entre otros. Yo también di una charla, pero la subiré unos días cuando la tenga en Full HD y la dejaré por aquí arriba y etiquetada en la descripción para que podáis verla. Pero por hoy os dejo por aquí una entrevista que nos hicieron a Nate Gentile, a Dotcsv y a mí sobre inteligencia artificial. La he sacado directamente de Twitch, con lo que seguramente no tendrá la mejor calidad, pero la he mejorado con algunas herramientas de inteligencia artificial. Dale a like y sígueme para más vídeos como estos y os dejo con la entrevista. Espero que os guste muchísimo. Bueno, voy a decir que ya que pasen, ¿no? Porque ya como los conocemos, entonces... ¡Edgar! ¡Y dos CSV! ¡Adelante! ¡Ay, Nate también viene! ¡Ah, sí! ¡Aquí ya no cabe! ¡Lo vais a petar! Vale, último momento de integración. Nate Gentile se une al... ¡No saltes! ¡No botes! ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Hola? ¿Parecéis un grupo de música o algo? Sí, ¿no? ¡Qué amoroso extraño! Oye, ¿cómo estáis? Somos el grupo que clica y el personalizado, ¿no? Ahora mismo. Mira, estáis aquí aclamando. Oye, Nate Gentile... Ya os habéis... Ya os habéis... Voy a hablar flojo. Ya os habéis estrenado. Ya está, eh. Ya os habéis estrenado. Luego, a tu faltas dos, que ahora te tocará hablar. Vale, ahí. Tú decías que no iba a venir nadie a tan pronto. Hombre, ah... ¿Has encontrado fentecilla? Sí, fentecilla. Había tela, ¿eh? ¿Cómo ha ido? A las nueve de la mañana igual, bueno. Pero sí, sí, sí. A lo mejor yo no venía. Igual me duermo. Pero no, aquí estaba. Y sí, había cola, ¿eh? Cuando llegué, me costó entrar un poco también. Qué guay. Y tú Edgar, ¿qué tal? Bien, bien, bien. Ya me he quitado los nervios. Dominas. Oye, pues nada. Estamos aquí para hablar sobre todo vosotros. Vamos a hablar sobre inteligencia artificial, que es lo que más domináis. Tú, tú. Tú, tú. Tú y Edgar, que me trae... Tú eres el adédito. Tú, haz comenta. Él es como ChatGPT. Yo me voy a soltando. Ya tú le pasas las respuestas a Nate y que ya hable Nate. Oye, sobre el tema... Hablemos al principio. Vamos a sentarnos un poco en el tema de la inteligencia artificial, un poco la percepción que se tiene a día de hoy, ¿no? En plan, vosotros a lo mejor que estéis un poco más inmersos en todo este mundo, lo veis como muy normal, muy habitual, muy del día a día. Pero el resto de la sociedad, ¿qué percepción creéis que tiene acerca de inteligencia artificial a día de hoy? Hoy. Mr. Inteligencia... Hola. Bienvenido. Pues negativa. O sea, hay... Mis sensaciones, desde que empecé con el canal de YouTube, yo percibo mucho feedback de la gente cuando ve que una tecnología de repente empieza a hacer cositas que antes solo creíamos que podían hacer los humanos. Pues eso va tocando ego, sensibilidades y cosas y genera miedo, genera respeto ante todas las incógnitas que se abren al futuro. Entonces, yo creo que la percepción general es negativa, pero luego también hay mucha gente que lo ve con curiosidad y con optimismo. Si lo tuviera que poner en una balanza, creo que la parte negativa gana. También hay mucho sensacionalismo sobre este tema y se suelen acentuar mucho los titulares más negativos de todo esto. Por eso, a mí, desde mi punto, me gusta ser de eso, de contrapeso, e intentar traer un poco la versión más optimista de lo que esta tecnología puede traer. No, no, me ha sorprendido la respuesta, ¿eh? Sí, a ver. Pero bueno, también yo creo que sí. Pero es verdad, o sea... No, sí, claro, no, claro. Si yo hago psicofacial GPT ahora y le digo, hazme un análisis de sentimiento de los últimos titulares de los cinco años de inteligencia artificial. Pero en tus comentarios, tu comunidad, ¿qué piensas? Mi comunidad es, está cercada a lo positivo, pero también hay mucho comentario de, hostia, qué miedo, hostia, qué... Pero también la prensa a veces hace titulares negativos, pero no necesariamente esa es la opinión de todo el mundo. O sea, yo creo que sí, hay miedo, es verdad, pero también hay una cosa que he notado yo y que yo mismo he vivido ha sido asombro, de decir, wow, nunca en mi vida hubiese imaginado que esto lo hubiese podido hacer en la máquina sin que haya un humano detrás pensando esto. Y de hecho, hoy en día, mucho que supongo que a ti también te pasa, igual no, porque tú eres ahí la mente maestra de la IA, pero seguro que también te pasa que dices, entiendo más o menos cómo funciona, pero no entiendo qué está pasando aquí. O sea, ¿cómo puede ser posible que esto esté ocurriendo? Entiendo la teoría más o menos, pero wow, ¿sabes? Sí, sí. O sea, totalmente. Yo creo que lo peor que me puede pasar es entender cómo funciona todo esto porque entre más entiendes los fundamentos de lo que es una red neuronal y cómo funcionan, más asombro te genera y más inquietud te genera porque no sabemos entender cuando hemos escalado estas redes neuronales y las hemos hecho tan grandes de dónde emerge todo lo que está pasando y no lo sé yo, pero no lo saben ni los propios investigadores de OpenAI. O sea, eso también intimida, ¿no? Y abre mucho todos los debates que hay ahora que si nos vamos al muy extremo hay mucha gente que ahora tiene que la inteligencia artificial se vaya de madres. O sea, hace años yo en mi canal sí tenía comentarios de ese tipo de Skynet, de Skynet, era como el meme, pero es que ahora ya hay gente que sabe del tema, que son investigadores incluso y que te alertan de que ojo con la IA que puede salir mal. Cosa que me parece que no tiene mucho sentido. Pues saquemos ahí el tema de la ética porque también está habiendo mucha legislación y está empezando a crear pero un poco para mantener esos mínimos o máximos de poder utilizar el sentido de la IA. allí en qué punto creéis que tiene que estar el límite o hasta qué punto va a haber la legalidad hasta dónde va a llegar. Claro, viene una cosa nueva. O sea, la legalidad va a llegar, va a poder seguir la carrera que está corriendo en la inteligencia artificial a día de hoy. Esto pasa bastante con el concepto este de los fake news generados por inteligencia artificial y creo que ya se han hecho ciertas regulaciones respecto a si una imagen generada por inteligencia artificial de una persona atenta contra su privacidad o no. Entonces ya se están poniendo normativas. Porque esto no lo puedes parar. Tú no puedes parar que se hagan buenas generaciones de imágenes. O sea, tienes que regularlo pero no intentar evitar que pase. Hay una cosa guay ahora y es que, claro, lo guay que hay ahora entre comillas es que los que pueden correr estos modelos tan grandes son empresas. Hay pocas personas particulares que puedan tener esta infraestructura. Más o menos se puede regular aún. O sea, por ejemplo, stable diffusion y etcétera no usan no generan trans de famosos. No puedes generar una cara de Michael Jordan. Sí que puede. Sí, se puede. Ah, pues entonces me caí. Estamos en la mierda. Sí, sí. Hace un año no. Mid Journey no te permitía. Bueno, Mid Journey ahora te deja también. Ahora te deja. Eso es sorprendente. Mira, tío, que sale una noticia cada día. O sea, pasan dos semanas y ya estás desesperado. Las típicas imágenes del Papa vestido de valenciano y Donald Trump siendo detenido. Eso salía con Mid Journey y el problema es eso. si de repente sale una regulación que te quiere limitar oye, la IA ahora las empresas privadas no te pueden ofrecer una IA que genere cara de famosos. Perfecto. Exacto. Eso está de puta madre. El problema viene cuando tenemos un stable diffusion que te permite hacer eso en tu propia GPU, en tu propio ordenador. Ahí es cuando ya pierdes todo el control y tienes que estar persiguiendo a individuales por según lo que vayan haciendo. Hemos visto noticias de mal comportamiento y abuso de la IA con chavales que usan la IA para desnudar a compañeras de clase. El problema ahí, obviamente la IA te facilita hacer esto y si eres un inconsciente te permite llegar antes a un resultado negativo, pero el problema ahí es de educación. O sea, antes lo podías haber hecho con otra herramienta si tenías nociones y el marco legal que se aplicaba antes se sigue aplicando ahora, sea inteligencia artificial o sea otra cosa, estás desnudando a una persona sin su consentimiento. Entonces el problema yo creo que es de falta de pedagogía. Me coger a la gente y decirle oye, esto está bien, esto está mal, no lo hagas. La IA facilita el trabajo pero se podía hacer con Photoshop o otras herramientas. Ya, eso es verdad. Podrías desnudar igualmente a una persona con Photoshop, coges recortes de gente de Internet y le quitas la ropa. A lo mejor tenías que hacerlo durante 20 minutos y dices pues no lo hago, ¿sabes? Es una IA súper rápida. Es un poco obsesivo, ¿no? Sí, sí. 20 minutos de mi día desnudada. Bueno, pero también hay una parte sensacionalista pero también hay una serie de sensacionalismo por parte de la prensa, ¿no? Sí, sí. Es que lo que veo que hace la prensa es poner en mayúsculas cosas que quizá no son tan reales. ¿Sabes? Por ejemplo, el Flipper Zero te puede robar tarjetas y con cuidado. Esto no va a pasar. O sea, quizá pasa... Pero pasa porque... Pasa quizá una vez o dos, pero al final se hace un titular muy grande porque si no, no vende y realmente la IA muchas veces no llega hasta este punto. Es muy difícil, ¿sabes? Sí. Creo que las noticias que se hacen no son del todo reales con lo que está pasando realmente con... Y podemos culpar más allá. Podemos culpar al espectador que clica en esas noticias y da clics porque... Si lo hacen los medios es porque eso funciona. Yo he visto noticias esta semana de la IA de DeepMind que predice muy bien el tiempo meteorológico y es una noticia de la hostia pero la gente es el azul. Esto no vende. Porque esto no vende. De que ahora puedes predecir el tiempo dentro de no sé cuántos años. Pues yo he visto noticias. Hice clics. pero la hiciste red. No, no. Porque tú eres una persona además sabida y que tienes tal pero el público general pues así. Es lo del morbo. El morbo. La de desnudar a la compañía. Por ejemplo. Claro, por ejemplo. Pero una cosa que veo que es preocupante es que imagínate que tú prohíbes el modelo de desnudar pero ese modelo ya ha sido publicado. O sea, tú puedes prohibir cosas que van a suceder en el futuro pero todo lo que ya sea publicado y lo que se haya hecho y todos los modelos esto no puedes eliminarlo. Entonces, creo que la idea ha empezado muy disparada. Está todo público y hay muchos modelos que funcionan pero intentar limitar todo eso ahora es muy complicado. Pero aparte lo puedes entrenar con lo que te quieras. Sí, pero requiere entrenamiento. Hay como una barrera ahora que es esa la de las skills pero imagínate un futuro modelo que pueda correr modelos. Si te metes en una web y una app que te bajas modelos y empiezas a... Sí, en CPT Models pero según qué contexto ya eso es fácil. O sea, el coger yo cinco imágenes tuyas de tus redes sociales y crear un tron de ti con Stable Diffusion se puede hacer desde el año pasado. En local. En local. Si tampoco sin tener una gran GPU ni nada incluso en Google Collab podría ejecutarlo. Entonces la historia aquí es es cierto que una vez liberas un modelo una vez Stable Diffusion tú lo liberas pues evidentemente no lo puedes revertir pero esto ya pasó en internet por ejemplo con la piratería y de alguna forma la sociedad en general ha pasado a un modelo de pagar por consumir estos contenidos. O sea, creo que hay una forma de reedulcar o de dar hacer pedagogía y aunque no vas a solucionar el problema de base vas a conseguir que la mayoría de la gente haga un uso adecuado de esto y eso es la parte positiva. Al final sí. Oye, y el tema de al final la gente la sociedad que yo me pertenezco que estamos conociendo un poco la IA al final vemos como a lo mejor los modelos de uso la practicidad que tiene a día de hoy al menos a mí pues me hago una imagen de Pixar ahora hago Photoshop y hago no sé qué no sé cuántos a lo mejor se queda muy mundano pero también tiene sus cosas pero me gustaría saber también ahora que estáis vosotros aquí que opinais un poco más es el tema de la profesionalidad de utilizar la inteligencia artificial es decir oye, yo a día de hoy me puedo convertir en un experto en inteligencia artificial o que se pide a día de hoy en el mercado para que diga oye que la inteligencia artificial sirve a nivel de entretenimiento y a nivel de oye pongo un poco más fácil mi día a día pero también también se puede convertir en mi profesión que eso a veces a mí se me queda un poco como polgado ¿no? Sí claro, aquí hay como dos vertientes está el que sabe entrenar modelos y hacer cosas y luego ahora el que sabe usar las herramientas ¿no? entonces el saber usar las herramientas está empezando a ser una skill necesaria pues la verdad es que no lo sé cada vez sí hay puestos donde sí que buscan personas que sepan usar estas herramientas creo que igual es un poco pronto aún pero que lo sabrá eventualmente por ejemplo Photoshop la suite de Adobe tienen algunas cosas no son fantásticas pero ahí están saliendo con chat GPT se pueden hacer cosas bastante increíbles pero también hay una skill de saber cómo usarlas qué limitaciones tienen qué cosas te puedes fiar qué cosas no y también saber qué plataformas existen porque quizá por ejemplo el otro día estaba editando anuncios para mi empresa y teníamos un anuncio que estaba en castellano y lo necesitábamos en alemán en italiano y en francés ¿sabes? y dije mira aquí hay el runway que te convierte la voz luego está esta que te pone los subtítulos con otra IA entonces hay que tener como un conocimiento de todo lo que hay en el mercado para poder utilizar mira ahora utilizo esta herramienta para la voz esta para la boca esta para el color esto para los subtítulos y supongo que habrá una persona como de conocimiento general de IA en lo que puedas ir y preguntarle sí o sea pero es cierto lo que dice Nate de que hemos entrado en una fase hace 3-4 años hablar de yo hago IA es yo entreno modelos y punto o sea si tú querías llegar a una IA que te hiciera algo útil tenías que entrenar tu propia red neuronal para una tarea concreta y de ahí no iba a salir ahora con la llegada de inteligencias artificiales multitareas como chat GPT como los modelos de difusión y todo esto entra en juego la productivización de la inteligencia artificial y saber utilizarla es una skill súper necesaria ¿quieres ser investigador de IA? pues tienes que estudiar informática tienes que saber matemáticas estadísticas todo esto te hace falta y es una carrera y es una carrera que te exige saber mucho de cómo funcionan las redes neuronales ¿quieres aprender a usarla como herramienta? pues ponte ya a jugar con ellas lo que dicen de que hay un montón de herramientas ahora y que va a seguir cambiando es decir hay muchas herramientas que han surgido durante 2022-2023 que ya han muerto porque ya sigue habiendo un terremoto las placas tectónicas se siguen moviendo y hasta que no se asiente todo un poco muchas empresas morirán muchas formas de trabajar cambiarán y muchas de estas herramientas pasarán de ser súper útiles a ser innecesarias quizás se compara un poco ¿te acuerdas la época de bueno no porque éramos muy jóvenes pero la primera la primera burbuja de internet ¿te acuerdas? que era como vamos a invertir en el .com ¿sabes? y todo el mundo ahí a tope tal cual y ahora pues hay empresas como Amazon Ebay que siguen ahí pero muchas otras se quedaron en nada ¿no? igual pasa algo parecido yo lo comparo tal cual con eso y también piensas en internet como era hace 20 años era un crisol de páginas web eran de todo tipo páginas de todas las formas igual que hoy tenemos un montón de aplicaciones y luego eso fue tendiendo a unas pocas páginas que son las redes sociales de unas empresas concretas y ese va a ser el futuro claro eso a veces cuando por ejemplo Edgar cuando me traes un montón de novedades de inteligencia artificial siempre al final hay unos grandes peces que son los que os mantenéis los que os formáis y luego lo otro puede ir desapareciendo y al final es el mantenerse y el saber utilizar la inteligencia artificial pero de ahí también surge la polémica que por eso tú comentabas el miedo a la IA es el tema de desbancar las personas por la inteligencia artificial y cómo va a empezar a gestionarse esa relación humano robot digamos para el futuro va a quitar trabajos va a reemplazarlos van a crear nuevos vamos a empezar a dejar de ser un poco más desganados con la vida digamos yo lo tengo todo muy cómodo cómo va cómo va a empezar a relacionarse esa conexión venga ¿quién lo dice? bueno yo tengo mi idea yo lo veo un poco como cuando sale photoshop sale word al final son herramientas que tienes que utilizar y el mundo se va a dividir entre la gente que está en contra y no quiere utilizarlo y vaya lenta y la gente que utiliza las herramientas como ahora utilizas el ordenador para realizar tus tareas yo lo veo un poco así no veo nada catastrofista ni que quita la trabajo sino que va a generar gente experta en eso o ilustradores que sepan utilizar la generación de imágenes para ir más rápidos o para tener ideas de colores y luego aplicarlos o al final son vale que va a quitar trabajos pero va a generar otros y va a modificar algunos existentes es que antes por ejemplo unos planos de una casa los hacías en papel y lápiz y ahora y si te equivocabas ha quitado trabajo bueno seguramente antes hacían falta más tíos para diseñar casa no sé porque no soy arquitecto pero supongo que sí o sea yo lo que creo y está pasando es que lo que vamos a vivir es una gran transformación del mercado laboral una gran transformación significa muchos puestos de trabajo van a desaparecer muchos van a cambiar y otros nuevos llegarán aquí hay muchas incógnitas ahora los nuevos que lleguen van a ser sustituidos también por la inteligencia artificial es decir qué características tendrán que tener esos empleos para que la IA que a día de hoy consiga automatizar ciertos trabajos no siga siendo canibalizando los trabajos del futuro ¿qué trabajos se pierden ahora? pues podemos poner ejemplo el año pasado OpenAI la empresa de ChatGPT sacó un modelo open source llamado Whisper que te hace una transcripción de audio a texto espectaculares y el primer movimiento de muchas empresas fue decir ostras la gente que tengo a lo mejor en Filipinas cogiéndome el teléfono pues ahora lo voy a sustituir por un robot para que me automatice todo esto combinado con ChatGPT pues tiene bastante sentido y esta gente va a perder el trabajo entonces creo que sí hay que decir que va a haber una transformación del mercado laboral porque hay que reubicar todo este capital humano de alguna forma porque si no vamos a tener un caos de sociedad en el futuro también te digo he visto ejemplos esta semana en empresas que me dicen joder que lo que antes hacía mi departamento de marketing con diseñadores en cuatro días ahora me lo hacen en cuatro horas vale esas horas de trabajo ¿dónde se van? si la empresa con esas horas restantes lo que dice vamos a coger a los trabajadores que teníamos y vamos a hacer mucho más vamos a hacer un marketing más ágil vamos a publicar más por hora vamos a hacer contenido de más calidad perfecto pero si nos vamos a quedar con el mismo resultado menos horas de nuevo tenemos un problema ese es el análisis que creo que hay que hacer de lo que está pasando y de lo que está por venir hay un ámbito muy guapo donde creo que la guía está pegando muy fuerte los programadores no les gusta mucho hablar de esto pero dale dale los programadores están programando con IA todos están GPT a tope a ver también yo programo también porque hago cosillas y tal pero los chicos que tenemos que programar en la empresa usan IA pues yo los veo les digo oye ¿has usado la IA para hacer esto? no que va yo no uso nunca y luego los miro así por la ventana y está ahí con el chat de abiertos tío no pasa nada pero todo el mundo lo está usando no lo dicen muy en voz alta pero todos los programadores que conozco lo están usando pero tampoco es que no trabajen y solo usen eso de hecho hay una curva de aprendizaje para aprender a integrarlo dentro de tu día a día como programador yo creo que ahí sí que lo ha pegado muy fuerte que lo que hace es increíble de hecho podríamos hablar de cookie clickers de repente ¿sabes? cuéntame cuéntame te va a programar y todo nosotros por ejemplo en directo hicimos un cookie clicker que es un juego donde haces click en una galleta y de hecho su hermano también hizo uno y esto es como cero skill pero sí que había una skill de entender el código que te salía modificarlo adaptarlo y es una herramienta no solo de aprendizaje sino que aumenta la productividad hay días que te la hace más lenta y otros días que te hace un por 10 ¿sabes? perfecto está guay en ese ámbito ha pegado muy fuerte un poco se abre y es interesante justamente de github hicieron un estudio sobre el rendimiento que aporta usar estas herramientas y es lo que tú dices hay una curva de aprendizaje donde primero la curva cae tu productividad porque es el momento en el que tú como tienes una forma de trabajar te tienes que adaptar a la nueva herramienta y cuando pasas esa bajada empieza a dispararse porque efectivamente son herramientas que ahora todo el mundo puede usar todavía no son perfectas van a seguir evolucionando y van a seguir mejorando no sabemos hasta qué punto y tampoco hemos construido las herramientas correctas es decir ahora mismo la versión más simplificada es coger chat GPT y que te haga el cookie clicker casualmente mi hermano hizo uno también que te haga un cookie clicker copias el código te lo llevas pero en un futuro tendrás herramientas ya estamos empezando a ver los ponibles como cursor y cosas similares que son herramientas para programadores potenciadas por la inteligencia artificial y es que vamos a volar ¿sustituirá esto el trabajo del futuro? no lo sabemos yo mi sensación es la gente que programa muy mal ahora va a programar de puta madre y los que programan de puta madre programarán de puta madre no lo sé pero puede ser no lo sabemos no lo sabemos oye voy a aprovechar ya que ahí tenéis estamos haciendo aquí otra ponencia si alguien del público tenéis la oportunidad ahora si queréis alguna pregunta os dejo que alguien levante la mano vienes aquí y le haces la pregunta si alguien se anima tenéis la oportunidad ya que los tenemos aquí aprovechad alguien se anima si no luego lo pensáis nosotros seguimos hablando me avisáis ¿eh? vale la gente aprovechad que los tenéis al lado yo le haré una pregunta ¿no? bueno va venga vamos a hacer interacción interacción con el público por favor vete por aquí ven 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 ¿cómo te llamas? David bueno una pregunta referente a lo que has hablado antes en la charla que has tenido Nate ah yo vale que has hablado de los nichos de los nichos de contenido ok yo te quería preguntar a la hora de encontrar un nicho que estés cómodo y todo ¿cómo dirías que podría ser la forma de encontrarlo fácil y porque mucha gente lo que hace es por ejemplo tiene un contenido que suele hacer yo que sé videojuegos y a la hora de ver un video de videojuegos no le gusta entonces si no eres ni no eres consumidor de contenido a lo mejor no estás contento ¿qué podrías decir? yo creo que ellos también podrían hablar de este tema porque es que yo creo que es muy difícil hablar de un tema que no te gusta no te interesa o sea yo creo que cuando creas contenido tienes que hablar de algo que te mola a ti de verdad y que tú disfrutas la forma de encontrarlo es pues algo que te guste algo que sea tu hobby o que te llame la atención pues empezar a investigar de hecho mola porque cuando creas contenido investigas un montón estoy seguro de que ellos dos si no hicieran contenido igual no estarían tan al día no probarían tantas cosas te da la oportunidad ¿no? sí, sí o sea yo por ejemplo cuando abrí mi canal de YouTube en 2017 la inteligencia artificial era de nicho y yo hice contenido porque hice contenido que me gustara para mí porque no me creía tan especial como para ser la única persona en el mundo que le pudiera gustar ese contenido si a mí me gusta tiene que haber más gente que le pueda interesar y empezar a explotar ese nicho y ahora fíjate que mi canal ha ido creciendo hasta que la inteligencia artificial se ha vuelto mainstream ahora ya no soy de nicho ahora soy generalista y hay canales de nicho que te hablan de IA de SEO IA de diseño gráfico entonces es muy interesante si hay un nicho que te gusta saber que no eres especial que hay más gente que le pueda interesar pero es que soy totalmente lo mismo tío en la charla ¿eh? sí sí me lo ha visto qué guay tío ¿te imaginas? topiándolo no me chupo no, no pero que mola que pensemos o sea que no es algo mío eso ni lo sabe yo creo que cualquier creador de contenido que lleve más de N años en internet o hace contenido que le guste o lo abandone porque hay muchas frustraciones hay peleas con el algoritmo peleas con la audiencia gente que quiere otra cosa entonces para mí mi guía mi foco es decir a ver sigo haciendo lo que me gusta yo este vídeo que he hecho en 2023 lo vería yo sí o para adelante ok muchas gracias nada sí alguien quiere ah uy venga va vente otro aplauso primero nombre a qué te quieres dedicar y luego haz la pregunta nombre a qué te quieres dedicar hola yo me llamo te llamo Icar me llamo Siris darte ya es que aguacame si lo que tú quieras vamos a charlar ahora si nos hagan la pregunta que es como consejo tenéis a la gente que está empezando cuál es vuestra experiencia para si están nerviosos por empezar o tienen miedo algún consejo para motivarles o para que empiecen a hacer un pedido empieza como sea aunque te salga mal y creas que no es tu usuero si ves los primeros vídeos que publicamos incluso tú que los vimos el otro día son terribles son terribles y en ese momento dices esto es la creme de la creme pero los mantenéis o los borráis no yo en mi caso tengo que ser mi primer vídeo del canal en la hostia está muy guapo lo veo a día de hoy me gusta pero porque el primero que hice lo oculté o sea el primero era una mierda lo vi dije borro el canal esto no es lo mío y luego lo volví a intentar meses más tarde entonces la cosa es intentar dicho esto me tengo que ir me están llamando a ti vale tío ah que como está aquí verdad ahora sí ahora sí otra pregunta para Nate que visto que muchos vídeos tuyos que me explican cuál es el proceso para hacer todo un vídeo el proceso para hacer mis vídeos pues la primera fase es tener una idea es importante eso tienes una idea o sea el concepto del vídeo de que quieres hablar luego yo tengo una fase es que depende del tipo de vídeo pero normalmente investigación investigo me empapo del tema y luego empiezo a escribir empiezo a hacer un diagrama de todo lo que quiero tocar o sea hago esquemas muy grandes de todos los temas que quiero tratar y luego lo bajo a un guión luego a partir de ahí se saca una lista de planos para grabar se graba el discurso se edita o sea es un proceso largo es bastante complicado hacer un vídeo a veces lleva entre dos y tres semanas a veces un mes a veces seis meses sí hay vídeos que un año incluso sí 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 a ti a ti joder pensaba que pensaba que ibas a decir dos o tres horas no 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 un vídeo ¿el vídeo más fácil que hago dos semanas? bueno a menos que haga Twitch pero también bueno pero Twitch es un poco más orgánico lo lleváis hablando y tal pero aún así Twitch también se prepara Twitch tiene un igual dos horas claro 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 oye me ha dejado loco oye va venga vamos a seguir venga va vente aprovechamos ya que estáis aquí grande tío hola hola aparte de las sillas ¿qué otra tecnología tiene un gran potencial para el futuro? ¿cómo? aparte de las sillas ¿qué otra tecnología tiene un gran potencial para el futuro? la alimentación ¿no? la comida baja aquí me estoy jajajaja o sea yo creo que que la comida de bichos que tiene un yo creo que va por ahí el tema en serio tío si no no tienes que lo dividir yo creo que no te rías el tema de sustituir la alimentación de carne de vaca y este tipo de carnes por bichos que tienen más proteína y consumen menos agua y sufrimiento de animales y todo esto cuando se acepte socialmente va a ser un gran boom ¿qué ya estás consumiendo? ¿qué consumo desde hace años? ¿qué? ¿qué? nada pero en plan en plan amateo rollo hormiga rollo hormiga pero que están buenos yo he comido algún bicho y a ver dasquito pero está porque sabes que es un bicho pero si tienes polvo y te comes una tortita una crepe que es de bicho y no lo sabes sale el gusano en el bote que no que está secado triturado tienes un polvo te haces una crepe es un patido de proteínas eso eh sí sí patidito de gusano yo creo que ahí está bien no es tecnológico pero no bueno es tecnología con la tecnología podemos hacer eso y luego el cultivo de carne ¿sabes? esos que que hacen entrecots que se generan solos y creo que por ahí eso está bastante en auge sí sí hombre la computación cuántica también ahí hay una pero todavía no estamos ahí pero eventualmente cuando las computadoras cuánticas estén en el punto crítico realmente ahora están en pañales pueden hacer cositas pero no son lo que se espera pero cuando eso ocurra realmente habrá una revolución muy bestia muy bestia muchas gracias a ti ¿tienes para hacer un unboxing? ¿te hará la gente aquí? no ¿tú? ¿tienes que hacer algo o no? os quedáis un ratito ¿no? venga para que alguien de tuit se quiera animar a hacer una pregunta o alguien de aquí vente para acá ¿podemos saquear cerveza en pantalla? no es cerveza es té ¿vale? hay un té con limón gracias hay un té con limón el té es sponsorizada por Estrellada que es sin alcohol buenas soy Albert hola Albert ¿qué pensáis sobre el tema de las IAS en el sector del 3D de la animación y de los juegos en general? aquí hubo una polémica hace poco ¿no? esto lo vimos o sea una polémica de que había una IA que generaba 3D y era un montón de era muy guapa no pero había una salió una que generaba modelos 3D pero que en realidad había como un millón de personas atrás así que el otro día vimos en un directo de Janto Digital una IA que tú le ponías el nombre por ejemplo una chaqueta de cuero grande no sé qué y decía el modelo en 3D pero muy 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 bien hecho que esto si quieres hacer pruebas para tu videojuego para hacer assets de prueba está bien y luego pues quizá puedes contratar diseñadores que acaben de hacerlo bien cuando ya ves que tu producto es el que toca ¿sabes? como para acelerar el proceso de tener una base y luego poder terminar de detallarlo tú es que eso te ahorraría un montón de tiempo porque el modelaje 3D lleva muchísimo tiempo para no tirar de assets genéricos nosotros por ejemplo somos dos compañeros de clase que estamos estudiando ¿quién es el otro? aquel de ahí en el tema y claro nosotros al ver este tipo de noticias pues claro nos asustamos porque nosotros somos animadores modeladores 3D y al ver esto que por ejemplo vimos uno que hacías un sketch así dibujado rápido te hacía un entorno en 3D entero entonces claro pues esto es lo que vais a utilizar vosotros cuando seáis diseñadores pero no le puedes pedir a una persona que quiere un videojuego que te haga esto porque te va a decir no voy a contratar a un diseñador no lo voy a hacer yo entonces creo que no va a sustituir por ejemplo si yo necesito una ilustración no voy a buscar un chat GPT que me la haga le voy a pedir a alguien que sepa hacer ilustraciones que me la haga con chat GPT porque él sabrá estéticamente que es lo mejor para que quede bien entonces creo que ahí aún dominar de tu arte de saber hacer la chaqueta buena o un perro que quede bien no vale cualquier cosa entonces ahí es donde aportas tú el valor como diseñador de saber discernirse lo que te está haciendo la IA te lo está haciendo bien mal o si habría una alternativa que podría quedar mejor si se lo preguntas de otra forma para que el producto final sea bueno no vale decir mira hay una IA que te lo hace mira ponme un perro tienes el perro me quita el trabajo esto no va yo creo que lo que comentamos en el directo en plan decir tú tienes la herramienta pero luego si no tienes el conocimiento para decir esto está bien esto está mal o esto es profesional o esto es perdón por una mierda pues eso lo vas a tener que decir tú no yo porque si no ya te digo yo que el juego no sale yo creo que hoy en día también hay un tema de hay una parte humana en todo lo que hacemos por ejemplo yo podría generar un vídeo con IA de los míos yo que sé que me haga me escriba cosas chat gpt luego generar imágenes y saldría algo saldría una pieza audiovisual pero de momento por lo menos no estamos ahí o sea realmente para que a la gente le guste lo que hacemos hay una parte artística una parte de storytelling una parte de de un sentido humano que de momento no está ahí pero no se sabe igual en un futuro no hacemos nada que igual tampoco estaría tan mal imagínate la sociedad dirigida a todas morías rollo matrix que tiene unas máquinas ahí que hacen todo creo que hay cosas que se tendrían que hacer así temas de política o tal o sea tú metes en vez de tener políticos tener una IA que controlase y supiese te estás metiendo en un pantano ahí pero sí es verdad sí es un pantano bueno de sabios de sabios de IA o sea si lo llevo una IA que decía Sócrates o Platón decía que el consejo de sabios que huernase claro es un poco dictatorial pero al final elige la mejor opción de forma bueno claro pero quien lo programa quien lo hace en base a la IA siempre está asesinada se basa en lo que en base a lo que ha sido entrenada también de la pregunta que le quieres hacer o sea no la entrenes con Europa en la década de pero quizá puede ayudar en temas políticos a tomar mejores decisiones porque saben mucho mejor cómo podría impactar eso ¿tú crees que los políticos se meten en chat GPT y preguntan en plan ¿qué hago con esto? no yo como lo haría yo creo que estamos en una burbuja tecnológica en la que nosotros pensamos que todo el mundo utiliza la IA yo pienso que todo el mundo la usa pero quizá no porque te vas a a un ayuntamiento y ves ahí la gente trabajando que no han oído nunca hablar de lo que es una chat GPT ¿sabes? yo creo que están muy lejos y que estamos en una burbuja donde pensamos que todo el mundo lo utiliza pero no puede ser bueno tendremos que encuestar a esos ayuntamientos del pueblo de todos los pueblos oye muchas gracias por tu pregunta vale bueno os dejo libres ya vale ya está ya he tenido mucha traca hoy muchas gracias por venir a los dos a ti un placer teneros las charlas que habéis dado por sentaros aquí podéis perfectamente yo podía estar así podéis seguir hablando vosotros que no para el chaval nada gracias por venir que te sienten la cerveza y nada este no José no es sin alcohol que también es vale este es sin alcohol un placer chicos un aplauso para estos dos por favor gracias y hasta aquí y hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado mucho la entrevista seguidme si queréis ver más contenido de inteligencia artificial y poco a poco ir estudiando más cosas nos vemos vamos a ver vamos a ver